Vale, ya ha autoguardado. Y aquí está Wetsch. Y Wetsch no parece que está demasiado bien, gente. ¿Estaba bien? ¿What the fuck? Me cayó la puta boca. Yo creía que estaba muerto. Te daría una colega si no estuviera medio muerto. Yo he visto un cadáver ahí, no jodas. Está bien. ¿Qué cojones? Gracias. Vale, no voy a decir lo que pasa en el original porque... Puede ser spoiler. Así que... Está bien. ¿Y le van a dejar aquí o qué? Ah, no. Lo va a cargar. Ah... Ok. Yo creía que estaba todo muerto, pero vale. Le ha caído la placa encima, ¿sabes? Bueno, mal que estoy fuerte y tanto, porque joder. Aquí se viene el boss. Estaba yo ya esperándolo. ¿U? ¿Una trampa? No jodas. ¿Qué cojones? Vale, os podéis imaginar que si todo esto es nuevo en el remake... Estos enemigos no los conozco de nada, absolutamente de nada. Y no parece que sean un boss, sino son un montón de enemigos. Entonces... Era un laboratorio secreto de Shinra, pero... Oh... Ostias... Espécimen secreto se llama. Creo que... Gente, gente, gente... Eh... No se puede comentar nada porque es spoiler, pero creo que sé cómo van a hilar esto, gente. Creo que sé cómo van a hilar esto, y esto puede ser jodidamente interesante. Y crisis core y cosas. Y crisis core y cosas. Solo voy a decir eso, pero... Ah... Esto es totalmente nuevo. Tenemos que matar un montón de estos enemigos, así que... Parece que va a contar como si fuera un boss, porque son demasiados. Vamos a ver si... Y no tengo mucho daño en área. Vamos a hacer disparos ignios... A... A los grupos de enemigos. A ver si puedo afectar a los... Al mayor número posible. Y a ver cuánto aguanto. Por suerte con Barren tengo bastante, bastante vida. Gracias a... A la mejor art del arma y a las materias vigorizantes, así que... Vamos a ver. Vale, vamos a... Ahí está, doble BTC. Vamos a juntarlos y vamos a hacer disparos ignios en... Este. Justo se han separado hijos de puta. Solo he aceptado a dos. Vale, Tifa tiene casi doble BTC, así que... Vamos a hacer un turbo. Aquí dispara ignio. Otro turbo por aquí. Parece que... No va a contar como boss, porque son bastante... Bastante débiles estos enemigos. Vamos. Vale, este tiene bastante vida, así que merece un disparo ignio. Boom. Al puto pozo. Y ya solo queda uno. Vamos a ver porque siguen viniendo. Y no descarto todavía que vaya a aparecer uno de estos, pero más grande o algo así. Y que... Que vaya a haber un boss por aquí. Vamos a seguir matando a hijos de puta de estos. A ver si... Si que aparecen más, si que aparecen más. Vale, disparo ignio. Vamos a ir con Tifa un momento. Vamos a hacer, por ejemplo, turbo. Se ha cortado yo el sonido. Creo que el remote play está empezando a fallar gente. Cuando... Cuando hay esos cortes de sonido... Es que el remote play... Está empezando a fallar. Y estoy viendo que el directo se está cortando un poquito. Espero que... Que se vea todo bien. Tanto para YouTube como para Twitch. Porque creo que está empezando a fallar un poquito el directo. El ritmo de play suele fallar cuando pasa eso Así que Vamos a seguir dando buena cuenta a estos enemigos Mientras todo funcione bien Hostia, me han dejado ahí Todo jodido Son muy rápidos estos enemigos Vale, al de arriba vamos a darle con disparo a Ignio Porque no para que quiera bajar O lo menos Vale, ya están todos muertos, ¿no? ¿Van a aparecer alguno más o Van a aparecer muchos más? Vamos a cerrar el conducto Parece que lo tiene que hacer Tifa Así que Vamos a ir con Tifa Vamos a cerrar el conducto ese Las escaleras las están indicando por Por aquí al fondo Por aquí Parece que Bart se va a quedar ahí Vale, vamos a ver cómo va esto Sabía yo que iba a haber Ah, no, vale No, es uno más grande Es más grande ese, ¿no? Uh, hostia Eso ha sido bastante pico, no jodas Ese es más grande O sea, sí que va a haber un Sí que va a haber uno de estos Pero más grande Vale, vamos a hacer un traconazo Que están muy juntos Y les puedo dar a varios Ahí estamos Otro traconazo De un traconazo se mueren Sí que hay uno más grande Vale, otro traconazo Voy a acabar con todos Antes de... Pues si acaso hay que investigar algo Ahí estamos Le puedo pegar al gordo también De ese puedo cambiar a A Bart cuando quiera Pero creo que van a seguir saliendo Hasta que no cierre la compuerta Esa que nos habían indicado Así que... Vale, no, de hecho De hecho no puedo Así que le voy a pegar desde aquí arriba Demolición, ¿what? Oh, va rompiendo Ok, ok, ok Vale, interesante Vamos a cambiar la barra Bueno, menos Vamos a pegarle al gordo Disparo y me va Tengo el agro Tengo que bloquear aquí Oh, va a meter Esto va a envenenar seguro Tengo que salir del área Vamos a disparar Y no llego con Tifa desde aquí Así que tiene que ser todo Cosa de Barret ahora WTF 1400 1400 Me parece que Barret va tanqueado bastante Pero está muy jodido Vas a tirar Hechizo Cura más Y desde aquí no puedo hacer nada Con Tifa Que no sea Algún que otro Así que electro más Le cura Electro más Hijo de puta Le cura 1100 Creo que Que ponía Vamos a meterle hielo más A ver si es vulnerable Es débil al hielo O sea que mi hipótesis de antes Era correcta El veneno me ha dejado uno de vida Tengo que curarme Sí o sí Vamos a tirar cura más Rápidamente Vale y vuelve a estar Para que le pueda pegar Tifa Pero aquí hay un montón de enemigos Vamos a hacer Golpe fluido Que es la habilidad nueva Vamos a hacer También una de Un turbito Vale y parece que Le hemos roto el tentáculo Ahora está vulnerable Por ahí No he llegado a pegarle con Tifa Así que hay que aprovechar con Barret Man es que Barret Tiene un punto de vida Ah no es Tifa La que está jodida Ok ¿Qué supones? Vale Baja Tifa Ahora podemos pelear Con los dos a la vez Así que puedo utilizar curas en área De nuevo Vale Hechizo Vamos a hacer Cura más en área Voy a cargar otra BTC Podemos invocar Gente Podemos invocar Esto me va a venir de puta madre Vamos a hacer otra cura en área Porque Tifa está bastante jodida No tengo PM Cura normal en área Da igual Y con Tifa me voy a tirar Una omnipoción Porque no va a ser suficiente Con la cura Me han matado Justo cuando Y la Encima la omnipo Hostia que me muero tú Estoy muerto Estoy muerto Entre el veneno y el mal Hostias Estoy muerto gente Al final sí que Sí que ha sido Medio duro el combate No me jodas Vale Vamos a reunir Desde antes del combate Ahora tengo bastante más experiencia Del boss Así que Al final Le he puto palmao tío Tenía que haber empezado a curar antes Porque Barret tiene mucha vida Pero Si apuro hasta que estaba bastante jodido Para empezar a curarle Al final me la lean Así que Tenemos que repetir Todo el combate entero A su puta madre Porque parecía bastante largo Espero que no tenga que repetir Las fases del principio De matar a los enemigos Estos mire mierdas Que sea solo de Que empecemos desde Desde que aparece el gordo Estaría bien Y vamos a ir así Vamos a ir así Vale No puedo volver a comprar Ni al banco ni nada Así que Vamos a ir así Vamos a saltar la escena Y vamos a ir directamente Con el boss Otra vez Así que Todas las oleadas Y todo el boss gordote Pero ahora Ahora voy a poder analizar A los enemigos Y ahora Llevamos mejor secado Como Como digo siempre O sea No me molesto En hacer los menús Hasta que de verdad Me matan un poquito O algo Para ir agilizando Un poco el juego Y demás Porque si Hacer menús Está bastante aburrido Hacerlo en medio del directo Pero cuando me van Veo que me matan Y demás Y así que Voy haciendo la mejora Voy cambiando Mi setup Y demás Pues hay muchas materias Que no sé ni que las tengo Yo quería ser un trogo de agua Pero no No me da tiempo Así que vamos a subir directamente Tenemos todavía Revitaria y Barre activo Así que todo va Perfecto A estas alturas En el combate Antes creo que tenía Barre como con mil de vida Y Atufa con mil de vida Ahora estamos a tope Así que con un poquito De cuidado No pasa ni media Por aquí No es difícil Esta mierda Vale Aparece el gordote Y aparecen Todos los pequeños Por aquí Así que Vamos a matarlos Con Ay Es débil en el tentáculo Vamos a pegarle todo el rato Al tentáculo Ya lo tengo Casi a la mitad Y ahora me empieza A focusear a Barre Lo va a envenenar Con esto Pero Supongo que es lo que hay Ahora renovaré El Revitaria Y a tomar por culo 1600 Hostia Me quedan 1600 Solo de vida con Barre Menos mal que está a tope Porque si no ya estaría muerto Menos mal que He ido Teniendo cuidado En el combate Porque si no Vamos a Yo creo que vamos a renovar La barrera de Barre Porque va a ser el que va a tanquear ahora Vamos a tirar Barrera para Barret Y vamos a llenar Oh Ha bajado El hijo de puta Ya no puedo Rellenar más Vetece con Con Tifa Vamos a Voy a volver a curarme Cura más Y vamos a seguir Pegándole al tentáculo Vale Vamos a También a No equipen la materia de análisis Ah no La tiene Tifa Joder Se me olvida todo el rato Vamos a hacer el disparo de Ignion Mientras analizo con Tifa A ver si puedo pegarle desde aquí Ahí está Vetece cargada Tiene que ser un punto débil El tentáculo Estaba clarísimo Vamos a Coño ¿Dónde está? No tengo la materia No equipen la materia en eléctrica al final No me jodas Vale pues Vamos a robarle Vamos a robarle por si acaso Vamos a robarle por si acaso Tiene algo importante No ha podido robar nada Siguiente fase Voy a intentar robarle Aunque sea ciegas No he podido analizarle Pero porque se me ha olvidado la materia analítica al final Ah Pero vamos a hacerlo Vamos a hacerlo En esta fase morí antes Así que vamos a renovar el Revitalia Vamos a renovar las barreras Y vamos a hacerlo todo Vale Revitalia renovado Vamos a renovar la barrera de Tifa Vale Y vamos a hacer Vamos a hacer turbo 311 me ha quitado con eso Lo que es el boss tiene No es mal que lo he cubierto Lo que es el boss tiene la vida prácticamente a tope todavía Menos mal que tenía la barrera activa Creo que tengo la barrera activa Comparto Ah Y que tenía el El coso Si no Estábamos jodidos Disparo ignio No sé que está haciendo ahora Hijo de puta Vale Otro disparo ignio Debería matar a dos arts Si lo creo Porque si no se me van a juntar demasiados Son inmunes ahora Por la orden de protecciones Aparece Estoy jodido Así que Vamos a tirar Vamos a tirar Ultra porción Y puedo invocar ahora Vale Hechizos Dime que puedo curar más más Cura más más Con área Aunque Bueno no Tenía que haberse lo hecho solo a Barret Porque Tifa estaba prácticamente a tope Vale Vamos a hacer Cola de Fénix Menos mal que Tifa está a tope Y ahora Como ese curar más más Salió Pero salió mal Ah No tengo PM Así que tengo que llenar WTC Joder Se me ha desconectado Se me está desconectando el mando Gente Vamos a invocar Ahí Y cuando Mientras Sifrid Se encarga de los Y demás Voy a dar general BTC Y voy a curar a Barret A tope A ver si puedo hacerlo Necesito tres BTC Una para Meterle la cola de Fénix Otra para Meterle el Ether Y otra para Hacer la cura Creo que me mata Creo que me mata Está fallando muchísimo El mando Ahora no sé por qué Cola de Fénix Así Y Frid puede entretenerlos Un poquito Se está curando Hijo de puta Necesito BTC Ahora Turbo Eter Turbo Eter De puto canteo Para adentro Y ahora voy a necesitar Rápido BTC Necesito rápido BTC Nah Está muerto Está muerto Pero al menos He podido tirar El Turbo Eter Al menos he podido tirar El Turbo Eter Si me pega Natifan me la mata Vale Estoy muy jodido Necesito BTC Ya Vale Vamos a ello Vale Fuego Infernal 2800 Buena hostia Tifa muerta Uf No voy a poder curarlos A los dos a la vez Pero con Con solo curar a Tifa A Bardet me conformo Cura más Más Voy a meterle el límite ¿Cuál Espera Bombardiente Vale Estoy a punto de morir Cura de Fénix Se ha aturdido No puede ser Y muerto Ah No me lo paso Salto mortal Yo que sé Está aturdido Ahora Está aturdido Ahora Eso me da tiempo Para llenar BTC Revivir a Bardet Esto viene En utilizar el límite Y ahora con Bardet Vamos a Hacer una cura Para ambos Hechizos Cura más Más En área Vale Recuperamos el combate Recuperamos el combate Recuperamos el combate Necesito otra cura más En área Hechizos Cura más Más En área Vale Hemos recuperado Hemos recuperado Gente Hemos recuperado Menos mal Menos mal Ahora no me puedo relajar Vamos a Ahora que tenemos un Un momento Revitalia en área Vamos a hacer Vamos a Renovar la barrera Vale Y esto De un turbo Cae Ha habido un momento Que casi palo Turbo Y con el turbo Cae Ahí estamos Vamos a ver esto Has obtenido unas garras De mitrilo Un arma para Tifa parece Boss derrotado Casi Casi me mata Incluso Teniendo cuidado Y ahí viene Cloud Incluso teniendo cuidado Casi me mata Abuela se la viene Cloud Bombazo y al pozo Ahí estamos Boss derrotado Y Wedge rescatado Con éxito Wedge está bien Así que Vamos a Vamos a ver A ver si podemos hablar Con él o algo A ver si se despierta Siguiendo los cartuchos De varas Nos ha encontrado Al mitad de la vida Ha desaparecido el enemigo Pa fertile Que se despierta Siguiendo los cartuchos Ya quis Voz Ni siquiera Apart Si termina esta